Dicen Tachan Me di cuenta de algo importante Que ya no sé qué vas a hacer Si a mi lado tú no estás Tanto tiempo te estuve buscando Sin saber que siempre estuviste aquí Quiero saber qué es lo que harás Mañana al despertar Dame tu mano que juntos vamos a disfrutar Upstate Quiero volar contigo Más lejos, más allá del final Contigo quiero estar Nadie más, nadie más Me hace llorar Lo haré y no me arrepentiré Porque sé que eres tú, eres tú Sólo tú, sólo tú Quien me robó el corazón Un corazón Muchas gracias por estar aquí y ver este nuevo cover Al fin pude grabar este cover, hice esta adaptación con mucho cariño La verdad es que amé la letra y traté de dejarla lo más bonita posible Espero que les haya gustado Estoy muy contenta de volver a grabar más seguido Y ver sus comentarios también me hacen muy feliz A las personas que quieren saludos Déjenme su nombre en los comentarios para saludarlos La próxima semana sin falta se vienen todos los saludos Como siempre muchas gracias por estar aquí viendo mis videos, comentando y siguiendo mi trabajo Si te gusta este cover dale like y compártelo con tus amigos Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y publicaciones Y si aún no lo has hecho ¡Suscríbete! Y sígueme en todas mis redes sociales ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau!